Hasta ahorita todavía no presta ninguna unidad oficialmente, tipo van, servicio de transporte urbano, pero es una visión de nosotros y una visión también de los transportistas para todas esas rutas de bajo aforo que no tienen la posibilidad de costear una unidad nueva tipo camión, pues sí pudieran costear una unidad nueva tipo van.